Buenas tardes, mi nombre es Débora Molina, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Nosotros estamos listos para presentarles una receta de nuevo. Gracias a mi cuñada que está como camarógrafo en estos videos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un caldo de res al estilo Débora. Vamos a ir a ver los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy. Los ingredientes que vamos a necesitar hoy son trocitos de carne de res. Ahí de una vez dice que es para sopa, yo estoy utilizando una libra y media. Y también esta otra carne es para caldo, este se llama chambarete de res. Lo pueden ver y pues cuando lo compren tiene que ser de esta, que tiene el huesito adentro. Ok, esta es la carne que vamos a utilizar. En total vamos a utilizar tres libras de carne para caldo. Y las verduras que vamos a necesitar es, yo voy a utilizar tres papas. Un cuarto de repollo, tres elotes, dos calabacitas, tres zanahorias. Vamos a utilizar también tres chiles. Cilantro, hierbabuena o menta y vamos a necesitar también ejotes. Ok, que mi cuñada le enfoque ahí todas las verduras que vamos a necesitar hoy. Ok, la menta y el cilantro. Nuestro primer paso es que vamos a poner nuestra carne a cocinar. Lo que yo voy a hacer es darle una lavadita a la carne. Ahora le vamos a echar un poco más de la mitad de la olla de agua para ponerla a cocinar. El cerce va a llevar un aproximado de dos horas. Esta va a ser la cantidad que vamos a necesitar y conforme se va a ir cociendo le vamos a ir agregando agua porque se consume, ¿verdad? Yo lo voy a poner a cocinar a fuego alto. Cuando ya esté hirviendo lo vamos a bajar a medio y lo vamos a tapar. Todas nuestras verduras ya están previamente lavadas. Lo que yo voy a hacer es partir los elotes a la mitad, de esta forma. Nuestro siguiente paso es arreglar los cejotes. Nosotros acostumbramos a quitarle un hilito que trae aquí. Algunos lo traen y otros no. Huele muy rico aquí con el cilantro y la hierbabuena. Huele muy deliciosa la verdura. Así ha quedado el lejote. No le vamos a hacer nada más que eso. Ahora vamos a pelar nuestras verduras. Vamos a empezar con la zanahoria. De verdad que este caldo, nosotros le hicimos caldo, este caldo está muy delicioso. No se olvide compartir nuestra receta. De verdad que gracias a todos los que han estado compartiendo nuestra receta. Les agradecemos mucho. Así ha quedado nuestra zanahoria. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente paso. Que es hacerlos de este tamaño. Si su zanahoria está muy gruesa, usted la puede partir a la mitad. Así en esta forma. Miren. A modo de que no le quede muy grande. Así ha quedado nuestra zanahoria. Si usted quiere hacer otro corte, está bien. Lo puede hacer, ¿verdad? Yo le estoy dando la idea. Yo de esta forma lo hago. Ahora vamos a ir a pelar nuestras patas. Ya hemos pelado las patas. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlos en pequeños pedazos. Bueno, yo lo estoy haciendo así. Yo partí en cuatro las patas. Así han quedado nuestras papas. Ahora lo que yo voy a hacer es echarlo en este trastito. Ahora lo que yo voy a hacer es, en igual manera, hacer en trozos la calabacita. Gracias por acompañarnos. Síganos en YouTube también, como Comidas Hechas con Amor. Y en Facebook, si es su primera vez que nos está mirando. De verdad que estamos tratando de enseñar esto lo más fácil que se pueda, ¿verdad? Para que usted pueda aprender si quiere aprender a hacer nuevas comidas. Esto es al estilo Débora. Así han quedado nuestras calabacitas. Ahora vamos a hacer el siguiente paso que es partir nuestro repollo. Yo estoy echándole un cuarto y lo que yo voy a hacer es partirlo de esta forma. Y lo vamos a echar así al caldo, ¿verdad? Y ya han quedado nuestras verduras listas. Solo esperar que la carne se cocine. Y vamos a ir a ver si ya está hirviendo. Ya empezó a hervir. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle esta espuma. ¿Por qué le saco yo esta espuma? Porque esta espuma es la sangre que está saliendo de la carne. Ya le hemos sacado toda la espuma que es la sangre, ¿verdad? Que ya lo soltó la carne. Ahora vamos a echarle cebolla. Yo le voy a echar la mitad de una cebolla grande. Y también le voy a echar tomate, ¿verdad? Yo acostumbro a echárselo así para que suelte más sabor. Ahora le vamos a echar también el elote para que se cosa juntamente con la carne. Y le voy a agregar sal para que empiece ya a agarrar sabor la carne y los elotes. La sal es a su gusto, usted ya sabe. Y ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por una hora y media aquí, antes de echarle las verduras. Gracias por acompañarnos, por seguir aquí con nosotros. Que Dios me los bendiga mucho y espero que hagan la receta. Gracias por continuar aquí con nosotros. Ya han pasado más de una hora y media y esta carne ya está lista, ya está cocida. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestras verduras. Yo le voy a agregar los cejotes. Y la zanahoria. Y también los chiles. A nosotros nos encanta comer chile, ¿verdad? Y también le vamos a agregar las papas. Esta verdura se echa toda junta porque se coce al mismo tiempo. Hay algunas papas que sí se cocen rápido y otras tardan un poquito más. Ok, como ven ya le va dando color. Y ahora, para que empiece a soltar el aroma, le vamos a echar el cilantro. Yo se lo voy a agregar así. Lo partí a la mitad. Esto le da un aroma muy rico y el sabor bien delicioso al caldo. Ahora le vamos a agregar también las ramas de hierbabuena. O minta. Aquí también. Esto es al estilo de ahora. Ahora lo vamos a dejar por 7 minutos y después le vamos a agregar el resto de las verduras que nos faltan. Antes de agregarle las demás verduras, le vamos a echar sabor. Yo le voy a echar este... Nor Suiza. Le da un sabor muy diferente a la comida. Al caldito. Ya le habíamos echado sal, pero le está un poquito más para mí. Le voy a echar otro poquito. El sabor es a su gusto y el sazón es su sazón, ¿verdad? Ahora sí lo vamos a dejar que se cocinen las verduras. Ya han pasado 7 minutos y estas verduras ya están listas. Ahora le vamos a agregar lo que es el repollo. Lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a apagar en fuego y lo vamos a dejar tapado por 10 minutos. Y con el vapor se va a terminar de cocer las verduras. Y ahorita les mostramos cómo quedó nuestro caldo. Así ha quedado nuestro caldo de res. Y gracias por acompañarnos hasta este momento. Lo invito a que lo haga. De verdad que está muy fácil de hacer y muy delicioso. Ahora lo invito, si usted es primera vez que nos está viendo, que le dé like a nuestra página en Facebook y en YouTube. Y esperamos que les guste la receta y no se olvide de compartirlo. Y nos vemos en la próxima receta. Que Dios les bendiga y no se olvide cocinar con amor.